En primer término, quiero agradecerles profundamente por estar compartiendo esta cuarta fiesta de los años dorados. Fiesta que, o evento que en definitiva hemos querido, le hemos puesto este nombre porque para nosotros los adultos mayores son el oro de la sociedad. Son sin lugar a duda el punto de referencia, son como lo transmití en la noche de ayer, son el soporte, son el afecto, son el cariño, son el ejemplo para que una sociedad pueda en definitiva, en la transmisión de valores que ustedes nos han hecho y en la sociedad que nos han legado, porque esta sociedad la hemos legado de ustedes. Y tenemos entonces la enorme responsabilidad de primero, y por sobre todas las cosas, agradecer. Agradecerles lo que han hecho por esta tierra, lo que han hecho por esta sociedad, lo que han aportado para la sociedad en que vivimos, y lo otro, reconocer de ustedes ese don tan especial de solidaridad, de afecto, de cariño, de amor. Señor, realmente transmiten ustedes un espíritu de alegría, un espíritu de derroche de energía, que a nosotros que somos un poco más jóvenes nos dejan sorprendidos. Nosotros anoche las veíamos bailar hasta las 4 de la mañana, nosotros que más jóvenes nos cansamos de nada, y ustedes hasta las 4 de las 5 de la mañana, y hoy escuchábamos en el corredor, chiquilinas, vamos, vamos, que se ve el ómnibus, a las 9 de la mañana ya estaban todas en pie. Realmente es admirable. Así que a ustedes, chiquilinas, chiquilines, les queremos agradecer profundamente que hayan estado... que nos hayan permitido compartir estos días tan especiales junto a ustedes. El año próximo, seguramente la fiesta la vamos a adelantar un poquito en el tiempo, que este año, por diversas circunstancias, se nos vino muy sobre fin de año, eso nos permitió que mucha gente no pudiera estar, no nos... realmente... no pudimos hacerlo antes por motivo de fechas, pero seguramente en el próximo año ya, en el mes de septiembre, estaremos haciendo un nuevo evento de los Años Dorados, acá en San Gregorio de Polanco, y estaremos tratando de mejorar, y estaremos tratando de hacer más cosas. Y quiero invitarlos además, para la fiesta más importante de San Gregorio, que es la fiesta de Rotary, que es el 4, 5 y 6 de enero, es un evento folclórico realmente importante, en el que concluyen los mejores artistas del canto nacional, y por supuesto invitarlos para la fiesta de la Patria Gaucha, que va a ser el señor Carlitos 7, 8, 9 y 10 de marzo en Tacuarembó. Ya los vamos a invitar, seguramente, esperemos que Rocha esté presente con el pericón nacional, vamos a ver si lo hacemos las gestiones con la comisión honoraria de la fiesta, simplemente para terminar, un gracias enorme, un gracias de todos quienes participamos, de los tacuarembóenses, de la gente de San Gregorio, el agradecimiento a la alcaldía, el agradecimiento a Sonia, el agradecimiento a la comisión toda, el agradecimiento a la directora de cultura, a la directora de turismo, al director de cultura, a todos quienes de una forma u otra hacen posible este evento. El agradecimiento al director del diario de los años dorados, Germán, que también todos los meses hay un diario, hay un mensuario que, bueno, que permite conocer cuáles son las actividades de los adultos mayores en Tacuarembó. Así que el agradecimiento a todos y un gracias muy, muy grande de corazón y esperarlos para el próximo año con las mismas ganas, con la misma voluntad, con la misma solidaridad, con el mismo afecto y aquí los estaremos esperando. Gracias. Gracias.